La separación de un audio en varias pistas individuales es una tarea codiciada para estudiantes de música, para quienes se dedican a la producción musical, la edición de audio y la investigación musical. Te mostraré cómo usar un plugin gratuito para Audacity que te permite separar un audio en varios canales con ayuda de inteligencia artificial. En esta publicación te muestro cómo separar una grabación mono o estéreo en pistas individuales. Podrás obtener dos nuevas pistas, una que contiene solo las voces y otra que contiene solo los instrumentos. O podrías separar hasta cuatro pistas que contengan separadamente la percusión, bajo, voz y otros instrumentos. ¿Te imaginas tener el poder de desentrañar cada elemento de una canción con solo un clic? Te da más posibilidades al momento de estudiar un nuevo arreglo, elaborar una nueva partitura, aprovechar referentes de interpretación y muchas cosas más. Esto te lo voy a enseñar usando la versión más reciente de Audacity en dispositivos Windows para que descubras ya cómo la inteligencia artificial puede convertir tus pistas en capas separadas para potenciar tu actividad musical como nunca antes. Si eres una persona dedicada a estudiar o enseñar la música, este canal es para ti. Soy Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical. Veamos las ventajas de separar un track en varias pistas. Mayor control creativo. La capacidad de separación de un audio en varias pistas te permite un control detallado sobre cada elemento musical. Obtener la voz más claramente, separada de los instrumentos que la acompañan, lo que te da más posibilidades para estudiar, analizar una pista de audio, practicar karaoke, estudiar sobre el acompañamiento musical, analizar la voz. Remixes personalizados. Con la separación de un audio en varias pistas puedes crear remezclas personalizadas al manipular y combinar elementos específicos de diferentes maneras. Mejora de la calidad de sonido. Al poder aislar y trabajar en elementos individuales de una canción puedes ahorrar tiempo en la realización de transcripciones o creando nuevos arreglos o adaptaciones. Facilita la enseñanza y el aprendizaje. La separación de un audio en varias pistas con inteligencia artificial puede ser una herramienta invaluable para estudiantes de música, permitiendo estudiar con detalle la estructura y la composición de diversas piezas musicales. Impulso a la innovación tecnológica. Aprendes sobre la separación de un audio en varias pistas con inteligencia artificial y esto te ofrece beneficios inmediatos en la producción musical, pero también fomenta la exploración y la innovación en el campo de la tecnología musical, abriendo nuevas posibilidades creativas para el futuro. Ya que hemos visto todas las posibilidades sobre la separación de un audio en varias pistas, empecemos a ver cuál es ese plugin que lo hace posible en Audacity. OpenVINO. Es un conjunto de efectos, generadores y analizadores habilitados con inteligencia artificial para Audacity. Descargas el paquete de OpenVINO y con esta tecnología tienes el poder de la inteligencia artificial disponible justo en tu propio sistema. Al final de esta publicación te dejo el enlace al video donde te explico cómo descargarlo e instalarlo en Audacity, pero primero veamos cómo funciona esta herramienta de separación de un audio en varias pistas. Audacity es un software de edición de audio gratuito y de código abierto disponible para Windows, Mac y Linux. Audacity incluye una serie de funciones para la edición de audio, incluida la capacidad que te voy a mostrar ya mismo, para separar un track de audio en varias pistas individuales. Aclaro que el funcionamiento de la separación de un audio en varias pistas con el plugin OpenVINO a la fecha de esta publicación solo está disponible en Windows y con Audacity actualizado a partir de la versión 3.4.2 de 64-bit. Veamos la separación de un audio en dos tracks, voz e instrumentos. Esta función te permite separar una grabación mono o estéreo en pistas individuales, percusión, bajo, voz y otros instrumentos. Escuchamos el fragmento de la canción que usaré para este proceso, solo unos cuantos segundos por motivos de derechos de autor. Seleccionas el track o el fragmento al que le vas a aplicar la separación. Vas al menú Efecto en la categoría OpenVINO a Efects, OpenVINO Music Separation. Sígueme cuidadosamente en estas instrucciones porque luego de mostrarte todo lo que hace este plugin también te mostraré dónde descargarlo. Se abre una ventana que contiene la siguiente información. En el modo de separación, aquí puedes elegir dos STEM que producirá dos nuevas pistas, instrumental y vocal, o puedes seleccionar cuatro STEM que producirá cuatro nuevas pistas, percusión, bajo, voces y otros instrumentos. Para este primer ejercicio elegiré la separación en dos STEM y obtendremos un track de solo voz y un track de solo instrumentos. En el dispositivo de inferencia OpenVINO, el dispositivo OpenVINO que se utilizará para ejecutar el modelo de inteligencia artificial de separación musical, en mi caso que no tengo unidad gráfica GPU, usaré la unidad central de procesamiento CPU, es decir el procesador principal de mi equipo. Das clic en Aplicar. Aparecerá un cuadro de diálogo que la primera vez te resultará abrumador, quizás diciendo que demorará 20 minutos, pero en unos cuantos segundos verás que se reduce el proceso a saltos y en realidad podrás obtener una canción completa entre dos minutos y ocho minutos aproximadamente, si es la primera vez que se ejecuta en tu equipo, ya que se necesita compilar el modelo específicamente para el dispositivo que has elegido. Sin embargo, este modelo compilado se almacenará en caché en el disco, por lo que debería ejecutarse en mucho menos tiempo la próxima vez que lo cargues. Observemos que ha generado dos nuevos tracks por debajo del track original y a cada uno de ellos le ha asignado el nombre, audio, instrumental, audio, vocal. Escuchemos lo que hemos obtenido en el track vocal. Es sorprendente, ¿verdad? Pero sigamos con algo más esclarecedor aún, por si deseas llegar más al detalle de análisis de un audio. Separemos una canción en cuatro tracks. Esta función te permite separar una grabación mono o estéreo en cuatro pistas individuales, percusión, bajo, voz y otros instrumentos. Seleccionas el track o el fragmento al que le vas a aplicar la separación. Vas al menú efecto en la categoría Open Vino a E-Effects, Open Vino Music Separation, y en el modo de separación puedes seleccionar cuatro stem, que producirá cuatro nuevas pistas, percusión, bajo, voces y otros instrumentos. Una vez completado aparecerán cuatro nuevas pistas en el espacio de trabajo de Audacity. Las pistas generadas tendrán los nombres percusión, bajo, otros instrumentos y voces. Escuchemos ahora el resultado para la percusión. Escuchemos ahora el resultado para el bajo. Escuchemos ahora el resultado para los otros instrumentos. Escuchemos el resultado para las voces. Quizá porque mi niña sigue jugando en tu... Te dejo el enlace al video donde te explico cómo descargar el paquete de plugins Open Vino para que veas cómo instalarlo y activarlo en Audacity. Pero además, verás también una publicación donde te muestro cómo obtener a partir de una grabación de audio de la transcripción en texto. Descubrirás cómo la inteligencia artificial puede extraer el texto directamente de tus grabaciones de audio, abriendo nuevas puertas para la transcripción rápida y precisa. Esto te lo voy a enseñar usando la versión más reciente de Audacity en dispositivos Windows con el plugin Open Vino. Has llegado hasta acá porque toda esta información ha sido de tu interés. Recuerda que puedes apoyar esta publicación dando clic en Me Gusta, suscribiéndote y activando la campanita para que te enteres de futuras publicaciones. También puedes apoyar recomendando este enlace a colegas o quienes consideres que esta información puede ser de utilidad. Gracias por haber acompañado hasta este momento. La manera como ayudas a que este canal se mantenga es viendo mis videos hasta el final. Mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y esto es Aula Musical.